Chavales, bienvenidos a este primer experimento de cambia tu cita con el botón, madre mía Montamos este bonito set donde aquí está este botón Si el botón está en azul, dará algunas preguntas para hacer esto más picante Y cuando esté en rojo, lo podrán picar para cambiar su cita Madre mía, comencemos con este bonito experimento Ya te la sabes, quédate viendo todo el video ¿Te gusta el anime? Sí No ¿Podrías estar en una relación poliamorosa? Sí No lo sé, tendría que ver, tendría que pensarlo Muchas gracias ¿Cuál es tu mejor atractivo? Toda yo Soy divertido ¿Delicioso en la primera cita? No Yo no, definitivamente no ¿Mantienes contacto con tus ex? No Yo no Yo sé un poco, lo voy a parar Yo voy Yo voy ¿Te coquetean muchas personas? Sí No Pero lo voy a parar Lamento Qué horrible me siento No ¿Harías o pagarías un OnlyFans? No Tengo OnlyFans Sí Dime Ram Este, vayan a seguirlo OnlyRam También lo pueden buscar ¿Por qué terminaste tu última relación? Digamos que no se podía dar del todo bien Había muchos inconvenientes A mí me engañaron ¿La pizza va con piña o sin piña? Sin piña Con piña ¿Un mal hábito? Pues no sé, tal vez dormir mucho Quizá Ay, es que soy perfecta No, no es cierto Estaba jugando Ni siquiera me dejaste contestar Pero bueno Islas Blanc ¿Sigues teniendo contacto con tus ex? No Sí ¿Has sido infiel? No Sí Bueno, adiós ¿A qué te dedicas? Hago videos Haces videos Yo soy mercadóloga Mercadóloga Así es Eso va Eso me pasa por crear videos Gracias ¿Qué piensas del matrimonio? Primero las demás No, adelante, por favor Quitémonos eso Pues para mí sí es como Un sueñito A mí yo sí tengo la ilusión De casarme en algún momento Yo también quiero casarme Pero no como con todo lo Lo que conlleva Un paquete Fiesta No, es como Algo más sencillo Entre familia Amigos Yo sí quiero una fiestota Personal Yo sí Es que eso de la boda No me gustó ¿Qué piensas de tener hijos? Sí quiero Es mi sueño Dos, nada más ¿Qué religión profesas? Católico Somos muy buenos, macho Lo siento No te preocupes Muy buena persona Me cae chido Pero no Físicamente no Me encanta No te preocupes Soy muy mamón Perdóname No te preocupes ¿La amistad entre un hombre Y una mujer existe? Sí Por supuesto ¿Rudo o tranquilo? Versátil Tranquilo ¿Amor platónico? A Ariane y Tenorio La novia de Luisito ¿Famoso? Sí, si gustas Antrax Perdóname Me cae chido Sí Pero no me gustaste físicamente No te preocupes Un gusto ¿Cómo te visualizas en cinco años? En el mundial Ah no, pues no Es menos ¿Por qué sigues soltero? Híjole Soy un chico difícil También soy una persona difícil Vi un defecto físico de la otra persona No, no tiene defectos Igualmente Tienes que decir un defecto A fuerzas ¿A fuerzas? Pues no sé qué tan alto estés Tus pies Mis pies Gracias No, no es cierto Tranquila ¿Estás bien? ¿Te coquetean muchas personas? Sí 100% ¿Te hablas mucho así por Instagram? Ok ¿Tú qué piensas de mí? Sí 100% Lo chistoso es que no tanto ¿La pizza va con piña o sin piña? Esto define todo Contesta primero Debe llevar piña A huevo Sí, obvio Si nadie oprime el botón en los primeros 5 segundos Es un match definitivo Ok Match definitivo El amor El amor No deja de ser El amor El amor Busca siempre el bien Islas Blanc ¿Un mal hábito? Un eructo Fuertísimo Me desvelo ¿Es importante el dinero en una relación? Sí No 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 ¿Dulce o salado? Dulce Dulce también No 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 ¿Tik Toker favorito? Islas Ah, Ashel Mansoor No No ¿Película favorita? No Infierno Eh, el stand de los besos Sí, está bien Adiós, adelante Muchas gracias Thank you ¿Qué piensas del lenguaje inclusivo? Pues Pues me da igual No ¿Podcast favorito? Eh, sería la Cotorresa Cotorresa Ay, no, Red Flag ¿Por qué? Si es divertido ¿Dulce o salado? Eh, salado Dulce ¿Mantienes contacto con tus ex? Eh, sí, pero es muy, muy estrecho de amistad y de apoyo Sí, yo también O sea, pero meramente amistad así como Ajá, o sea, de que ya no hay nada O sea, siento que más bien no podría llevar una relación Con alguien que todavía me gusta o así ¿Podrías tener una relación poliamorosa? Eh, pienso que sí, no estoy muy bien enterado De que conlleva una relación poliamorosa Pero creo que sí podría No, híjole, yo no Yo no Adiós, amigo Muchas gracias, brother ¿La amistad entre un hombre y una mujer existe? Sí Sí ¿Por qué terminaste tu última relación? Pues ella se mudó a otra ciudad Entonces Las relaciones a distancia siento que no funcionan Yo Porque teníamos caminos diferentes O sea Tenía como otra dos planes Y él también Entonces como que no Si nadie oprime el botón en los primeros cinco segundos Es un match definitivo ¿Qué incomodas? Match definitivo Madre mía, señores El amor El amor No deja de ser El amor El amor Islas Black ¿Cada cuando te bañas? Ah, pues, o sea Pues un día sí, un día no Porque, pues, o sea No es cierto Sí, es cierto Está bien, está bien Muchas gracias ¿Te gusta la otra persona físicamente? Puede ser Sí ¿Por qué sigue soltero? Procuro elegir bien a las personas Bueno, a la persona Eh, no Nunca me hacé en caso ¿Eres de mente abierta? Sí Parece que no ¿Por qué tocaste el botón? Porque no te me haces Mi tipo Ok Gracias Ah, bueno, gracias ¿Por quién votaste y por qué? Por el PAN Pero la verdad es que no No tengo una elección como fija Ah, yo voté por Morena Porque trabajaba en ese entonces Entonces Muchas gracias Islas Black ¿Piensas casarte? Pues sí Si se da la oportunidad, sí Yo no Yo no quiero casarme ¿Qué religión profesas? No Soy Diagnóstico Me abstengo Dice Yo creo que católica Pero no voy a la iglesia ¿Ya sabes? No me odies Amor platónico Juan Taleb de los Caligares Uy, llena a Ortega La amo ¿Qué tus intenciones, rey? ¿Team horchata o team jamaica? Horchata Jamaica ¿Crees que es importante estudiar? Sí Sí Sí, pero también depende Ahora sí que lo que uno quiera Gracias, amigo Sigan su sueño ¿Tienes algún defecto? Uff Dame gustoso estilo El porte Me retiro Mucha elegancia Este flow no es para cualquiera Me voy No soporto ¿Película favorita? Eh, yo creo que Chronicle La sociedad de los poetas muertos Perdón No la vi Pues deberías verla, rey Está muy buena ¿Mantienes contacto con tus ex? Eh, sí, pero meramente De compañerismo Y apoyo Está raro, ¿no? Seguirse hablando con los ex Como que No, ¿cómo? Eh, no está aprendido, amigo mío Ah, te la voy a regresar, ¿eh? ¿Eres una persona vengativa? No, en realidad no Ya Yo sí ¿Consideras que eres inseguro? No ¿En nada? No, no No, no Está raro Está bien ¿Cómo no vas a ser inseguro? ¿En nada en la vida? No Me he humillado muchas veces Públicamente Islas Vlogs No sé si te gustó mucho este contenido Déjamelo acá abajo en los comentarios Para hacer una segunda parte Creo que estaría muy chido Estaría excelente Que no solamente se quede en un especial Sino que se quede como sección La verdad es que a mí me encantó hacerlo Cuídate mucho Yo soy Islas Vlogs Nos vemos ¡Suscríbete al momento! Que la vida es como un show ¡Ah! Que transa a mí y las vlogs Déjala que suene, bro ¡Adiós!